Mi gente de la familia cubana, súper contenta porque tenemos con nosotros a una persona muy querida en Cuba, Óscar Reyes, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva esta cuarentena? Pues sorprendentemente bien, sorprendentemente bien. También es cierto que yo soy muy casero, pero bueno, yo que tengo dos hijas y mi pareja, pues la verdad que lo llevamos bastante bien. Te puedo decir que con mi pareja personalmente no hemos discutido ni una sola vez en todo el confinamiento y con mis hijas, pues bueno, tienen sus días, pero normal, son niños, ¿no? Claro, claro que, bueno, supongo que estás en Madrid. Sí, sí, sí. ¿Cómo te enteras, no? Cuando te enteras del coronavirus, porque yo creo que España es como ya no va a llegar, no va a llegar. Llegó y todo el mundo para su casa corriendo. ¿Cómo fue? Claro, en España es que fue muy subrealista todo porque en un principio, claro, tú veías las ruedas de prensa de los responsables y en un principio te decían, no, esto no es nada, esto es como una gripe. Luego dicen que seguramente nos van a ir a confinar a todos, luego finalmente nos confinan, empieza a morir gente, claro, empiezan a cambiar todas las informaciones, entonces realmente es que como no te sabría decir exactamente qué es lo que está pasando porque lo único que sé es que hay un virus por supuesto, hay una pandemia, estamos todos confinados, creo que gracias a ese confinamiento sí que es cierto que a los contagios pues digamos se está aliviando un poquito el tema sanitario y por eso estamos nosotros ahora en Madrid precisamente estamos en la fase cero porque sigue habiendo todavía pues bastante riesgo de rebrote, pero en bastantes partes de España ya están en distintas fases, ya están incluso en fase 2 en algunos sitios, pero es eso, luego también como los medios de información personalmente, en mi opinión, en España están muy politizados, unos te dicen algo que va acorde a lo que dice el gobierno y los otros te dicen todo lo contrario, entonces no sabes realmente con lo que quedarte, cuál es la verdad de cómo estamos, ¿no? Es una pena, es una pena que personalmente es lo que te digo, que yo creo que en España no tenemos unos medios de comunicación objetivos y por los cuales no nos acabamos de enterar de la verdad, ¿no? Entonces pues bueno, lo único que nos queda es seguir haciendo caso a todo lo que se nos ordena, lo que se nos manda y sobre todo pues actuar con sentido común que es el menor de los sentidos, ¿no? Es por ejemplo pues cuando salimos ahora a pasear con las niñas, evitar por supuesto sitios donde haya aglomeraciones, antes de que, porque ahora en España sí que parece ser que ya va a ser obligatorio que todo el mundo lleve mascarillas, nosotros por ejemplo en mi familia pues siempre nos hemos preocupado mucho de digan lo que digan, nosotros no ponemos las mascarillas, que mal no va a venir. Entonces yo soy una de las personas que en esos temas sobre todo de salud prefiero 100 por si acaso aún quien diría. Exacto. Entonces, entonces por eso digo que nosotros dentro de lo malo sí que hemos tenido dentro de la familia, no de la familia más cercana, pero sí de la familia pues algunos casos que han pasado el coronavirus pero lo han pasado sin mayor problema, no hemos tenido muertos ni problemas graves cerca, por suerte y bueno pues es lo que te digo, es que lo único que nos queda es intentar utilizar el sentido común más que nada. Claro, claro. Pues bueno, que bueno que nos hayan pasado mayores, ¿no? Que sobre todo para la familia que se te ha quedado todo tranquilo, sobre todo. Y esperar y a ver cómo avanza todo este problema del coronavirus. ¿Tú me ves bien? ¿Me ves entrecortada? No, yo te veo bien. Hay veces que se te oye entrecortada pero muy poco. Vale, es que bueno, me acuerdo con el tema de la sobrecarga que tengo en internet ahora la gente confinada en casa. Sí. Mucho Netflix. Mucho Netflix. Oscar, la verdad que estoy súper contenta de tenerte invitada aquí con nosotros en tu familia cubana porque, bueno, Aida es una de las series más vistas en Cuba. No sé si la verdad lo sabes, alguna vez estás encontrada en Cuba. Sí, sí, se ve muchísimo. Yo principalmente soy la gran admiradora de la serie. La veo hace muchos años. Siempre la vuelvo a ver porque me encanta. Y bueno, eres muy conocido. Eres muy querido por todo el público de la familia cubana. Y sobre todo me gustaría que me comentaras cómo llegas a la serie, cómo haces el casting. ¿Cómo fue este proceso para estar en Aida? Bueno, lo primero que, por supuesto, muchísimas gracias a toda la familia cubana que sois seguidores de la serie. A los que no también, por supuesto. Pero a los que sois seguidores de la serie, muchísimas gracias. Y bueno, pues la verdad que mi paso por Aida, fíjate que lo pensaba el otro día, hacía muchos años que acabamos de grabar la serie. Y haciendo un poco de análisis ya un poco con perspectiva, después de estar dentro de lo que es una serie de televisión, de mucho éxito, con mucha fama y todo lo que ello repercute, positivo y negativo, pues pensando un poco en todo eso, sí que me di cuenta que realmente con la intención de cumplir personalmente, de cumplir un sueño, sí que es cierto que comí mucho barro. Comí mucho barro. Hay mucha, vamos, generalmente durante las entrevistas y sobre todo cuando era la época de Aida, pues tiendes a decir que todo es muy bonito, que todo es maravilloso, que es el glamour de la televisión. Pero realmente no es así. También, por un lado, ahora que estoy metido también yo dentro de la producción, que yo creé hace unos años una productora, creo que es bueno que el público también sepa que el mundo de la televisión, dentro de todo el glamour que puede tener, dentro de que se quiera efectiva para que la gente quiera ser como nosotros, como los actores, es una profesión más. Es una profesión más, es una profesión en la que te encuentras con gente buena, con gente mala, hay gente, hay buenos compañeros, hay malos compañeros, es una profesión más. Siento mucho romper ese glamour, pero realmente es así. Mucha gente se cree que por trabajar en televisión es todo maravilloso, todo bonito y bueno, también tiene sus pros y sus contras. Yo cuando entré en Aida, hace ya demasiados años, yo cuando entré en Aida, yo ni siquiera sabía qué era Aida, ni veía la televisión, siempre me ha gustado mucho más el teatro y bueno, pues yo estaba haciendo, estaba con una compañía de repertorio, que son unas compañías que se dedican a ir por pueblos de España y hacen, pues de lunes a viernes, pues hacen distintas obras. Entonces, muy a gusto, muy a gusto, porque me gusta mucho, mucho, mucho más incluso que la televisión y el teatro. Y sí que tenía algunos representantes por aquel entonces que, bueno, pues me llamaron, me dijeron que tenía un casting, yo estaba trabajando en una provincia que se llama Jaén, que está como a unos 400, 500 kilómetros de Madrid y bueno, pues yo estaba actuando, me llamaron, me dijeron que tenía un casting al día siguiente en Madrid y dije, bueno, voy a intentarlo, pero de esa manera, ¿no? Acabamos la función por la noche. Yo en aquel momento, como es cierto que también estaba empezando, yo en esa compañía en la que estaba, aparte de actuar, llevaba el sonido, llevaba la iluminación, montaba y desmontaba, con lo cual, pues claro, si acabamos la función a las 10, yo hasta la una no terminé de trabajar. Más o menos a esa hora, pues cogí el coche, me hice los 400 kilómetros y fui a hacer el casting por la mañana sin apenas dormir. Yo le dije a Magdalena Escobar, que es la persona que me hizo ayer el casting, le dije, mira, vengo sin dormir. No tenía ni idea que el personaje era ecuatoriano, era sudamericano, porque es que estoy viendo que en la sala de espera, todos los actores que hay son latinos. Claro. Yo no tenía, a mí nadie me había dicho nada de eso. Entonces, claro, yo le dije, digo, mira, vamos a hacerlo ya que estoy aquí, yo me cojo mi coche, me voy otra vez a Jaén, que esta noche tengo función y tengo muchas cosas que hacer. Y bueno, hicimos un primer pase, sin acento, el personaje era muy distinto. Yo recuerdo que era tremendamente distinto a lo que luego fue Machu Picchu. Era un personaje muy dramático, con problemas de drogas, problemas de juego también, con su mujer, problemas. Era completamente distinto a lo que luego se dejó. ¡Ostras! Sí, sí, no tenía nada que ver. Y bueno, hice el primer pase, luego me dijo, ¿puedes hacer, poner algún acento suramericano? Claro, yo para mí pensé, a ver, suramericano. Suramericano en general, puede ser un acento cubano, puede ser un acento mexicano, puede ser un acento cubano, argentino también, claro, pero suramericano en general. Entonces, sí que, como también me pillo en la época en la que yo acababa de estudiar, sacarme la carrera de arte dramático, por aquella época me fijaba mucho, mucho, mucho en las personas, en el metro, en el metro cuando iba a clase, cuando iba a trabajar, me fijaba mucho en los... Sí que es cierto que a mí los acentos se me dan muy bien, me fijaba mucho en las entornaciones, la musicalidad de los acentos que escuchábamos, porque en España, por suerte, pues tenemos una población bastante ya multicultural. Y bueno, sobre todo, me... no me chocaba, pero sí que me sorprendía que, por ejemplo, el cubano tiene una musicalidad, el argentino otra, el mexicano otra, totalmente distintas, y el ecuatoriano era como un poquito más neutro. No tanto como el peruano, un poco menos, pero el ecuatoriano me parecía un poco más neutro, la musicalidad. Y opté por ahí, opté por hacer un acento basándome en el acento ecuatoriano. Yo me fui, yo pensé, digo, ¿a quién me van a llamar en la vida? Pero vamos, en la vida, o sea, no me preparaste casting así para nada. Y lo sorprendente fue que a los dos días o así me dijeron, empiezas el lunes, tienes que subir a Madrid y que empiezas el lunes. Claro, yo estaba en la compañía esta trabajando y había firmado con ellos toda la temporada. Esto era... nos quedaba pues todavía mes y medio de bolos. Claro, yo le cogía al jefe de la productora, al jefe de la compañía, y le dije, digo, mira, ha pasado esto, como compañero actor que eres, pues sabes que esto pasa una vez en la vida. Que te cojan para una serie de televisión, no puedes decir que no. Sinceramente, no sé qué es Aida, no sé de qué va. A Carmen Machi sí la conocía de Siete Vidas, a Paco Villuela sí le conocía, porque Paco Villuela lleva desde que yo era pequeñito, ya le veía por el 1, 2, 3, y Paco León me sonaba un poco por lo que se veía de Homo Haping y ya está, no sabía nada de la serie. Entonces sí que tuve la suerte de que el empresario, el dueño de la compañía, Rizo, lo entendió, le fastidié mucho la temporada, buscaron un sustituto rápidamente para mí. Y bueno, pues nada, subí para arriba. Ya aquí en Madrid, digo, bueno, qué imitaciones, qué tengo que hacer, no sé qué hacer, no he estado nunca en una serie de televisión fijo. Sí que había hecho alguna figuración especial en otras series, pero no tenía nada que ver a lo que yo creía que iba a pasar. Y mi sorpresa fue cuando me dijeron, bueno, pues tienes que llevar un pantalón negro, una camisa marca, unos zapatos. Y yo pensé, bueno, pues tiene que ser entonces una serie de bajo presupuesto, porque si ni siquiera te ofrecen el vestuario, bueno, no pasa nada, remamos a favor, yo pongo lo que haga falta, compro la ropa, yo voy para allá. Y mi sorpresa fue cuando llegó el primer día, la citación que me habían dado, con mi perchita, con mi ropa, voy a la puerta principal, digo, hola, soy Oscar Reyes, que me han cogido en la serie Aida, y vengo para un casting y me han cogido y vengo a ti. Y me dice, de seguridad, pues no estás en la lista. Digo, ¿cómo que no estoy en la lista? Y me dice, no. Dice, a lo mejor vienes de figuración y tienes que entrar por la parte de atrás. Claro, yo le dije, no, 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 figuración, yo no vengo, yo no he firmado nada de figuración. A ver, a la figuración no se le hace casting. Y este señor me decía, no, 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 pues es que tiene que ser eso, porque si no, digo, bueno, voy a mirar por la puerta de atrás, ¿sabes? Fui a la parte de atrás y efectivamente, ahí estaba yo, mi nombre. Y exactamente, había dejado una compañía de teatro en la que, pues, estaba trabajando muy a gusto para, pues, parece ser que era lo que era una figuración. Por eso os digo que muchas veces el mundo de la televisión no es tan bonito como uno se cree. No es tan bonito. Entonces, pues bueno, pues nada, yo empecé, claro, ya no tenía ninguna otra salida laboral, ya me lo tenía que comer sí o sí, quitando algunos asuntos legales que no se deberían de mencionar todavía, cosas de contratos y temas así. Pues bueno, pues, al final yo me dediqué simplemente a hacer mi trabajo lo mejor posible. Sigue cierto que Mariano Peña, Mauricio, desde el primer día me acogió como uno más. Hubo mucha química y menos mal también, porque como todos lo hacíamos juntos, claro, menos mal que hubo mucha química. Sí, pero desde el principio, desde el principio. Y bueno, pues, de empezar entrando por la puerta de atrás a hacer una figuración, en el último capítulo de la serie, diez años después casi, pues tener trama propia, pues bueno, la verdad que sí que me siento muy orgulloso del trabajo que desempeñé. Claro, porque lo que decías tú, pasaste de, porque yo recuerdo los primeros capítulos en los que aparecías, ¿no? Que a lo mejor veías un par de textos, pero claro, que al final de la serie tú eras una de las tramas. O sea, Mauricio, o sea, ya esto no es spoiler, quien no haya visto Aida, ya esto no es spoiler lo que voy a decir. O sea, Mauricio está contigo. Sí, porque jamás quería, no, spoiler, nada. No, no, hombre, ya, spoiler ya después de tantos años. Si te soy sincero, cuando nos dieron el último capítulo para leerlo, incluso se me saltaron las lágrimas de decir, joder, hostias, bien, bien, Oscar, vas a acabar, vas a acabar bien. Vas a acabar bien. Has conseguido llevarte tú a Mauricio. Sí, sí. Entonces la verdad que incluso se me saltaron las lágrimas, un poco por lo que te decía antes, de comer barro, de muchas cosas que no se saben, cosas incluso ilegales, que he tenido que vivir dentro, sí, sí, no, en serio, dentro de Aida, cosas muy ilegales, que muchas veces yo me sentía muy identificado con mi personaje, por esa parte. Pero sí que se me saltaron las lágrimas de decir, bueno, ya está, acabamos aquí. Bien, acabamos bien y, bueno, pues, un sueño conseguido. Claro que sí. Además de, bueno, que ha sido un personaje que hacía muchísimas gracias porque esta combinación con Mauricio, ¿no? Machu Picchu, Mauricio, era una combinación muy bonita que la gente disfrutaba y para mí, de las más divertidas. Claro, se fue comiendo un poquito. Muchas gracias. Sí, sí, se fue comiendo un poquito, ¿no? Eran más escenas, o sea, todas las locuras que inventaban. Creo que fue un trabajo muy bonito y muy bien tejido, ¿no? Entre los dos. ¿Cómo? Bueno, me imagino que las escenas con Mariano Peña tendrán que haber sido espectaculares. ¿Cuál es así la que más recuerda que te hayas divertido con la vida? Ah, bueno, a ver, es que han sido tantas, han sido tantas. Yo, fíjate que sí que soy un actor que no me cuesta nada aguantar la risa encima de un escenario, cuando estamos trabajando en un plató o donde fuera. Y con Mariano sí que es cierto que había muchas veces que has que tragar saliva, tienes que pensar en otra cosa, porque como le mires... Yo me acuerdo mucho de una secuencia en la que... No me acuerdo muy bien en el capítulo que lo que pasaba, que tenían que secuestrar a una cabra. Y no me acuerdo muy bien qué pasaba, pero estaban en la calle, me parece que era David Castillo, Marisol Ayuso, Jonathan, Eugenia y Mauricio. Y Mauricio decía, tenemos que coger a la cabra, la cabra, la puta de la cabra. Y claro, yo, Machu Picchu, escuchaba esa parte que decía, están cantando. Y llegaba yo por atrás, y yo terminaba la canción, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción, y me da un guantazo. Me hizo muchas gracias precisamente por eso. Es decir, el pobre hombre que se cree que están aquí, de cachondeo, viene a intentar, oye, yo también canto, toma, bofetón, venga, para casa. Y es un momento que sí que me hizo muchas gracias. Realmente es que elegir uno solo, es que fueron casi diez años, fueron casi diez años. Momentos, yo te puedo decir que yo creo que nunca he estado, vamos, no creo, no, sé, que nunca he estado tantas veces desnudo en la calle como con la serie Aida. Me tuve que desnudar en medio del campo, encima, con la mala suerte, con la mala suerte que justo ese día había llegado una ola de frío polar. Yo estaba con una fiebre tremenda y me tenía que desnudar. O sea, de esto que dices tú, ¿se tiene que conjugar todo para que lo pases mal? Pues se conjugó todo. Y luego en la piscina, la verdad que es que fueron diez años muy, 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 a nivel de tramas y a nivel de interpretación y a nivel de que no pasas en cosas muy divertidas. Sí, es que me imagino, o sea, vivieron momentos muy divertidos seguramente. Claro, tu personaje se llamaba Osvaldo Huitalkoche y de repente es Machu Picchu, ¿no? Osvaldo, Osvaldo Wenceslau Huitalkoche de todos los santos y la virgen de Achupanga. Fíjate que es largo el nombre, pero no se me olvida. Claro, y te puedo dar un Machu Picchu. Es más corto. Es más corto. Más directo. Cuando lo lees en el guión, ¿qué pensaste? Nada, va, crédito, digo, ¿cómo va a ser un personaje? Claro, cuando por fin me pusieron nombre, claro, era como, ostras, vamos a ver, es que no, no, digo, esto es a mala leche. Claro, yo ya tenía un cierto colegio con los guionistas y decía, esto lo habéis hecho a mala leche, digo, vamos a ver, no se puede llamar Antonio, Juan, Pedro, porque esto va por la calle y gritan, Antonio, miran unos cuantos. Claro. Gritan, Juan, miran unos cuantos, gritan Machu Picchu o miras tú. Y claro, todo el mundo va a mirar a Machu Picchu, no se van a poner a mirar para Perú. Entonces, claro, me hizo mucha gracia, me dije, esto lo habéis hecho para trolearme, pero seguro. ¿En los guiones decías Osvaldo o decías Machu Picchu? No, no, Machu Picchu, Machu Picchu. Sí, sí, sí. Y el público te lo decía en la calle. Bueno, el público es que se quedaba incluso con frases, frases de la serie, que yo me acuerdo una vez de ir yo por la calle y de repente en el capítulo del domingo anterior me quitó Mauricio una cosa y me lo reprodujeron. Me dijeron, ¿quién te va a comer ese culito indígena? Gritándome por la calle. Yo dije, no, 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 no puede ser. La gente se quede con la frase y hay todo. Sí. Sí, sí, sí. Es que fue un dúo muy bonito, lo que decíamos antes, ¿no? Que se disfrutaba mucho y la gente pues le cogió mucho cariño ya. Llegaste, contabas la historia hasta de tus hijos, que yo te iba a hacer una pregunta. No tienes esa cantidad de hijos en la vida real, ¿verdad? No, yo me quedé en dos. Me quedé en dos y ya pare, sí, sí, ya. Sobre todo teniendo la experiencia que tenía de Osvaldo, ya dije, no, 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 dos es mucho ya, ya no más. Pues fíjate, te voy a contar una cosa que casi nadie sabe y es que yo después de ahí he tenido contacto con guionistas y a mí me confesaron que se estuvo estudiando la posibilidad muy seria de hacer un spin-off de Mauricio y Machu Picchu. ¿En serio? Sí, 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 sí. Yo no lo sabía. Yo lo hubiera esperado, yo también lo hubiera esperado porque ya te digo, fue como un dúo, ¿no? Que empezó, no al inicio, pero que agarró muchísimo porque era como a ver qué inventa en cada capítulo, pues este dúo de jefe, no, esta cosa como a ver qué inventa, ¿no? Pinipón. Era un poco como, a mí me recordaba mucho un símil muy parecido a una serie de dibujos animados que se llamaban Los Autos Locos, no sé si allí en Cuba se llamaría igual, que era El Perro Patán y Pierno Doyuna, no sé si allí en Cuba se llamaría igual. A lo mejor. Era de, pues, y era eso, era como el malo al que todo le sale mal y su secuaz, que es más listo que el malo y que muchas veces, pues, se aprovecha de que el malo no es tan listo, ¿no? Entonces, muchas veces me recordaba, me recordaba ese símil, sí. Claro. Las collejas que te daban, imagino que no habrán sido tan duras, ¿no? Porque veía que se siguió collejas Machu Picchu en esa serie. No, 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 aparte que siempre había truco, que normalmente, sobre todo con el pelo largo, es muy escandaloso el movimiento y muchas, muchas, vamos, la mayoría de veces no llegaba nunca ni a tocarme. Sí que es cierto que yo, había muchas veces que yo decía, digo, es que yo soy tonto porque soy yo el que le estoy proponiendo que me sacuda porque va a ser gracioso. Entonces, había veces donde no, por guión, no decía que me tenía que sacudir y yo le decía, Mariano, digo, yo creo que aquí se acaba sacudiéndome, va a quedar mejor. Me sacudía y quedaba más gracioso y decía, yo soy tonto. Yo, en vez de callarme para no recibir más, soy yo el que estaba diciendo, no, no, pégame, pégame, que se va a reír la gente. Claro. Pero bueno. Claro, como, yo me imagino que cuando sale la serie en la calle, ¿no? Sobre todo al inicio, ¿qué te decía la gente? Sobre todo cuando te encontraba y te empezabas a reconocer, ¿no? Que eras el de ahí, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, Machu Picchu, sobre todo. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, no soy un actor que busque la fama para nada, para nada. Creo que la fama es más una, la fama mal llevada. Es una consecuencia de mi trabajo más que un objetivo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo te puedo decir que yo, por suerte, fui, soy muy conocido, pero eso, por ejemplo, ha provocado que cuando nació mi hija mayor, yo no pude bajar al parque con ella, porque todo el mundo se ponía a grabarme con el móvil. Claro, yo quiero que mis hijas tengan una privacidad, ¿no? Pero la gente sí que es cierto que me gritaban de todo. Incluso, claro, yo soy una persona que entiende que los actores y tanto en teatro como en televisión como en cine vivimos del público, nos debemos, entre comillas, al público, por supuesto, siempre con respeto. Y yo me he parado mucho a hablar con todo el mundo. Siempre cuando entra con educación, yo no tengo ningún problema en pararme a hablar y en bromear incluso. Hay una vez que sí que no sabía qué hacer, porque me llegó una familia, una mujer, con tres niños ecuatorianos, y la mujer me dijo, es usted el orgullo de nuestra nación. Claro, yo pensando, yo no soy ecuatoriano, como, mal orgullo, mal orgullo tiene cuando soy yo. Y claro, yo cuando le dije, digo, pues, me alegro y se lo agradezco mucho, de verdad, digo, pero siendo honesto, yo soy español. Le cambió la cara, le cambió la cara, me miró fatal y se fue. Y dije, coño, bueno, pues, alguien que ya le jodió el día. Ya hemos hecho el día, ya me voy a ir a casa. Claro, claro, yo imagino que mucha gente habrá pensado que a lo mejor en realidad eras ecuatoriano o a lo mejor latinoamericano. Claro, y es que naciste en Tokio. Sí, yo nací en Tokio, mi padre era japonés, mi madre es española, era bailadora de flamenco y se conocen allí. O sea, que no tengo, no he pillado nada de Latinoamérica. Sí que siento que me hacía mucha gracia que los peruanos decían que yo era peruano y los ecuatorianos, que era ecuatoriano, cada uno barriendo para su casa. Y yo dije, no, pues es que me pilláis lejos, pero bueno. Claro, lejos, lejos, que es que claro, no tiene nada que ver porque justo yo recuerdo que alguien, cuando yo veía la serie, siempre la veo, que alguien me dice, no, si no, no es latino, nació en Tokio. Claro, la realidad es un poco como chocado, ¿no? Porque está muy bien logrado el personaje ecuatoriano, es una realidad, que la gente se lo cree, es lo más importante. He mentido mucho, he mentido mucho a millones de personas durante muchos años. Ahora me cuesta incluso que crean que no soy ecuatoriano, fíjate. De hecho, esto no habla muy bien de ellos, pero hay muchos directores de casting en España que se creen que yo soy ecuatoriano. ¿En serio? Que escúchame, que sería tan, llámame loco, que a lo mejor sería tan, tanto trabajo como abrir el currículum y leerlo, pero siguen pensando que soy ecuatoriano. Entonces, bueno, sí que es cierto que me enorgullece, ¿no? El haber incluso, entre comillas, engañado a la población que hay en España ecuatoriana para que se pensase que yo era uno de ellos y eso, pues, me enorgullece, pues, es un trabajo bien hecho, ¿no? Claro que sí. El humor, bueno, Aida era humor puro, ¿qué es para ti el humor? O sea, todo cuando lo hacías en Aida, ¿qué te transmitía cada vez que grababas un episodio? A mí me gusta, y por eso me dice actor, me gusta mucho el hecho de producir sensaciones y sentimientos en las personas. Sí que es cierto que disfruto mucho más con el drama que con la comedia. También creo que porque tengo una vis cómica, se me hace muy fácil hacer reír a la gente y no es que se me haga difícil, pero tengo menos oportunidad de hacerlo pasar mal, de hacerlo llorar, ¿no? Por ejemplo, entonces, para mí el humor es imprescindible, es necesario, hay que intentar tomarse las cosas muchísimo más con un poco de sentido del humor. Yo sí soy de las personas que creo que el humor tiene que tener unos límites, creo, en mi opinión. Yo, por ejemplo, no... Aunque hay cierto humor negro que me puede parecer gracioso, pero hay líneas que a mí no me gustan, hay líneas que a mí no me gustan. Víctimas de terrorismo, ahora hacer bromas, ahora, por ejemplo, con los muertos de la pandemia... No lo considero, no considero que sea necesario. O sea, se puede hacer humor con muchísimas cosas sin dañar a nadie. Para mí, personalmente, el humor es cuando nos reímos todos. Si nos reímos unos pocos y otros lloran, para mí no lo considero humor. Bueno, y ya te digo que, por suerte o por desgracia, pues sí que es cierto que... Gracias a esa viscómica que tengo, yo te puedo decir que tengo hechas más de 50 horas de teatro y el 90% son comedias. El 90% son comedias. Entonces, es lo que te digo. A mí, personalmente, me gusta mucho más trabajar en drama y si la pregunta es qué es para ti el humor, pues es algo tan imprescindible en nuestra vida como el amor. Claro. Claro, y uno... También encarar los personajes con sentido del humor, aunque sea en drama, también, ¿no? Cuando se combinan las gotitas de esas dos cosas, se hacen... Sí, de hecho, es un ejercicio dramático maravilloso, sobre todo a la hora de... Aquí ya me voy a poner un poco más técnico, hablando como actor técnico. A la hora de coger... Vivir el tempo, el tempo vital del personaje, a mí hay muchas veces que cuando yo cojo un texto que es dramático, procuro hacerlo en un registro cómico, también para ver cómo suena y en base a eso, pues ya, te ayuda más a bajar el tiempo, a que el tiempo sea mucho más... más pausado, más lento, más... a vivir ese tempo vital que tendría el personaje, ¿no? Entonces, ya te digo que... Es que si... Tú imagínate, si todo se tomase con un poquito más de humor, con un poquito... con un poco más de humor, qué diferente sería el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Por lo que te he perdido? ¿Ya? Ahora, ahora. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Se va y vuelve. Es el internet y la situación de Netflix. Como una ola, como una ola. Qué bien, Iba. Claro que hace falta un poquito más de humor y más de... Sobre todo de buena onda, ¿no? En las redes sociales, que es un tema bastante tocado, ¿no? Que hay mucha gente... Que va a veces a hacer daño, ¿no? He visto que en tus redes sociales siempre intentas tener un lado siempre positivo, ¿no? Publicando cosas de humor, para que la gente se ría. Supongo que esto es tu seguimiento, lo agradecerá muchísimo. Sí, a ver, yo, por ejemplo, utilizo dos redes, una es Instagram, en la cual lo tengo difícil. Lo tengo difícil y sí que me gusta, pues ahí, siempre me gusta expresar un poco cómo yo soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Instagram sí que cuelgo muchas cosas que pueden hacerle ir a la gente, distraernos un poco, porque tampoco soy una persona de hacerme fotos. Entonces, como yo soy una persona que vivo las cosas y no les hago fotos, entonces, claro, luego dice, bueno, claro, debería de publicar algo, pero si es que he estado en la Warner, he estado en el campo, he comido, no he hecho fotos de nada, ¿qué publico? Claro, no sé, a mí me enseñaron que las cosas hay que vivirlas, no fotografiarlas, no vivirlas para enseñarlas. Entonces, claro, es que no me doy cuenta y mira que muchas veces lo pienso decir, Oscar, es que has estado en un sitio con un paisaje maravilloso, te has hecho fotos con la familia, me recuerdo, pero no has hecho nada para publicarlo, ¿no? Claro. Pero es que no me sale, no me sale. Y en Twitter sí que es cierto que también intento ser lo más positivo posible. En Twitter también es cierto que soy una persona que no es que me caliente mucho, pero sí que es cierto que soy un poco cerilla, me enciendo rápido, y no me gusta callarme tampoco mucho y entonces por eso en Twitter prefiero casi no entrar. Claro. Porque muchas veces, claro, muchas veces entras y es que te pones de una mala onda, de una mala leche, pero sobre todo porque ves mucha maldad, mucha ignorancia y mucha manipulación. Exacto. Claro, como todo eso no va conmigo, muchas veces me gustaría responder, pero sobre todo mi mujer ahí fue muy Pepito Grillo y me decía no te metas, no te metas porque no ganas nada. Esa persona va a tener su minuto de gloria porque va a discutir contigo, le va a dar igual porque muchas veces, seguramente es que ni lo piense incluso, pero tú lo que te vas a llevar, porque tú es que luego encima te lo llevas dentro, ese cabreo y ese enfado. Y yo, si es que tienes razón. Más que red social, me parece una fauna social. Twitter me parece ya una fauna social. Twitter me parece, sí, o sea, ahí puedes encontrar de todo tipo de animales, tanto animales preciosos como animales no tan bonitos, ratas, camboyanas, de todos los colores puedes encontrar ahí. Entonces sí que es cierto que procuro a Twitter todo ahora durante el estado de la pandemia no entrar porque hay una cantidad de manipulación y luego a los artistas también es lo que te digo de un poco de la falta de información. Aquí en España, por ejemplo, durante la primera época del confinamiento, pues el mundo de la cultura, que es un mundo que económicamente tiene sus características distintas a lo que es el resto de trabajos, posiblemente, el resto de trabajos, pues el mundo de la cultura, sobre todo por, a mí me mandaron un mensaje, tenemos que reivindicar el mundo de la cultura, que haya un poquito más de ayudas al mundo de la cultura, pero claro, es que el mundo de la cultura no son solamente los actores que salen en las películas o que salen en televisión, no, son músicos, son escritores, son editoriales, son una cantidad de empresas que también tienen derecho a vivir, que claro, yo veía los mensajes de ya están los pipiriteros pidiendo subvenciones, pidiendo la paguita, yo para mí no la pido, yo para mí no la pido, o sea, a mí que no me den nada, a mí no me hace falta, yo por suerte tengo otros trabajos aparte del de actor y yo vivo bien, no tengo esa necesidad, pero sí me preocupa, por ejemplo, que una persona que ha invertido su dinero en abrir un teatro, ahora mismo no puede ejercer su profesión, podemos intentar ayudar a esa persona, que con las medidas que se han hecho ahora mismo no van a llegar, pero es que eso a la gente le da igual, eso es lo que te digo, que se está, fíjate que la verdad el otro día con mi mujer, que yo pensaba al principio todo esto, tonto de mí, y también que me gusta tener una mente positiva, pensaba que todo esto nos iba a unir mucho más, y resulta que lo que estoy viendo es que lo que está haciendo es entre unos y otros están separándonos todo mucho más y haciendo una grieta enorme, yo no me acuerdo quién fue, que dijo que España era uno de los países más fuertes del mundo, porque lleva toda la vida intentando destruirse y todavía no la ha conseguido, y yo creo que es así, eso sí, en España tenemos esa mentalidad de o conmigo o contra mí, juntos no, o conmigo o contra mí, entonces, mientras eso no cambie, va a estar complicado, entonces, por eso te digo que las redes sociales, en Instagram, si me seguís, vamos a reírnos, vamos a reírnos, el otro día publiqué una receta, lo vi, te iba a preguntar, ¿te gusta cocinar? me gusta mucho cocinar, pero es lo que te digo, lo cocino, pero no le hago fotos, y me gusta cocinar y se me da muy bien, soy muy cocinilla, vamos, de hecho mi mujer casi no cocina, cocino yo, porque me gusta mucho, y el otro día dice, voy a probar a hacer este plato por primera vez y escucha, le voy a hacer fotos, si sale bien lo cuelgo, o si no, ya colgaremos algo para que la gente se guía, no hace falta hacer el ridículo, y quiero, quiero, quiero intentar, entre las formas en Instagram, creo que es un perfil de red social más sano, también te digo que yo, personalmente, personalmente, ni en Twitter, ni en Instagram, en redes sociales, he tenido ataques graves, ni nada parecido, nunca, ni racistas, ni no racistas, solamente una vez que aparecí en un programa de fútbol, una aparición que fui a ver a Irene Junquera, no sé si la conocéis, fui a verla al programa El Chiringuito, Giuseppe Delon me presentó, solamente para salir, porque yo ya me iba, o sea, ni participé siquiera, y fue el único momento en el que recibí insultos racistas y tal, pero sí que es cierto que yo, yo por suerte tengo mis redes bastante saneadas en ese aspecto, y nunca, 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 nunca he tenido ataques de esos, siempre, pues oye, puedes discutir más con uno o con otro, pero como soy una persona, creo que soy una persona a la que le gusta argumentar y me gusta discutir, me gusta discutir y argumentar, pero me gusta discutir, no enfadarnos, no intentar convencerte de que yo tengo razón o que tú me convenzas de que tú tienes razón, que a lo mejor yo veo que tú tienes razón y digo, ostras, yo estaba equivocado, este punto de vista me parece más aceptado, entonces, en Instagram nos seguiremos viendo y en Twitter seguiré entrando muy de vez en cuando para mantener un poco, mantenerme ahí, que se me vea que sigo vivo, va a ser. Claro que sí, claro que, bueno, lo que hablábamos, a veces las redes sociales es un arma un poquito de doble filo y a veces la gente, pues, hate, un poco de, también de cariño, supongo que tengas mucha gente que todavía, pues, te pregunta si, por Machu Picchu, por la serie de Aida, me imagino que, ¿no?, que esto va a volver a hacer, que si lo han visto otra vez, porque es que en España se sigue poniendo por las mañanas. En España, sí, en España y aparte creo que lo han puesto, vamos, creo, no, lo vi el otro día, que quieren verlo a mis hijas pero son todavía muy pequeñas para que vean cómo pegan a su padre todos los días, lo han puesto en Amazon Prime, en Amazon Prime Video, está colgada toda la serie. A mí me hace mucha gracia, mucha gracia, sobre todo con esto que dices tú, que yo cada vez que cuelgo un post en Instagram, mínimo hay dos personas que ponen solamente, solamente, Machu Picchu. o ponen Osvaldo, Machu Picchu, beta limpiar o algo así, o sea, solamente comentan para decir eso, que esperas que te responda, que te diga, que te digo, que te diga eso. Pero sí, 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 Claro, claro que además que ahora tenemos, una cosa positiva de las redes sociales que también nos acerca mucho al público, al público mejor de Latinoamérica, por ejemplo, hay como te decía cubanos que ven la serie. Yo recuerdo que yo tenía la serie, la perdí de hecho porque tuvo un problema con un disco externo, la tenía completa en el disco externo y almorzaba todos los días para la serie, fíjate, y no solamente yo, que era mucha gente de Cuba, es una serie muy vista. Si algún día vas, te prometo que vas a tener de seguidores y de fanáticos. Me lo dijeron, me lo dijeron, mi cuñado y mi cuñada fueron a Cuba hace dos veranos, yo a Cuba todavía no he ido, quiero ir pero todavía no he ido. Me lo dijeron, me lo dijeron porque estuvieron allí en Cuba de vacaciones y me dijeron, no te puedes imaginar lo que se vea ir allí. Sí, sí. No te puedes imaginar. Yo sabía que en México sí se había visto, que en Florida se había visto, que hay distintos países donde se ha visto la serie real, la serie original y luego otros países donde se han comprado los derechos y se han adaptado, pero no sabía que en Cuba, sí, 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 me lo dijeron, me hizo muchas gracias. Sí, así que... No puedo ir a Cuba, no puedo ir a Cuba porque no voy a poder delinquir, me van a ver todo el mundo. Sí, pero bueno, si vas, la pasarás muy bien y seguirás todo el público cubano. Claro, quería hablar un poquito de tus inicios como actor porque sé que empezaste en teatro y que hiciste mucho teatro como comentaste. Cuéntame cómo decides ser actor, esa decisión tan importante en la vida de un artista. Pues fíjate que lo decidí muy tarde, muy tarde porque yo empecé a estudiar la carrera con 21 años, con 21 o 22, muy tarde. Yo siempre en mi grupo de amigos, pues es lo que te decía, esa discómica que... Siempre estaba sin hacer el tonto, pero el que provocaba mucha risa, ¿no? Y yo soy una persona que disfruto mucho más provocando esas risas que riéndome yo mismo. Entonces, llegó un momento que un amigo, Iván, me dijo, pero tú, ¿por qué no te dedicas a ser actor o a ser humorista o algo de esto? Y dice, tú estás perdiendo dinero. Digo, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, no te digo que no. También es cierto que yo era uno de esos jóvenes que dejó de estudiar pronto para trabajar. Luego también aquí había el servicio militar obligatorio que también me cortó un poco todo la trayectoria que le pudiese querer. y yo pues trabajaba para divertirme. Básicamente. Entonces, me puse a mirar escuelas de interpretación, las oficiales, las privadas y hubo una que se llamaba Aula del actor que me llamó mucho la atención porque desde el primer momento te subían al escenario. Claro, yo decía, yo quiero eso, yo quiero que me den herramientas para desde el primer momento yo estar ahí porque sí que es cierto que las oficiales primero pues te meten mucha teórica, te meten mucha historia de autores, que por supuesto viene muy bien, pero como actor encima de un escenario te ayuda muy poco. Yo quiero que me enseñen expresión corporal, quiero que me enseñen técnicas de voz, quiero que me enseñen interpretación, lo que es estar ahí, lo que es estar encima de la madera y saber por dónde tienes que tirar y empezar a oler ese olor tan característico de las tablas y a escuchar al público y a saber por dónde tienes que tirar. Y la verdad que tuve muchísima, muchísima, muchísima suerte porque a partir del primer año empecé a trabajar ya como actor profesional. Entonces, a la par que trabajaba como actor, seguía estudiando como actor. Con lo cual, claro, cogí una cantidad de experiencia que nadie te puede enseñar hasta que tú no te subes encima de las tablas que se me hacía muy sencillo por eso porque es que estaba 24 horas al día prácticamente bebiendo interpretación, bebiendo arte dramático. Entonces, tuve mucha suerte precisamente por eso porque desde el primer año ya empecé a trabajar como profesional hasta, vamos, no paré hasta que acabó Aida. Es una experiencia grande además. Sé que ahora mismo pues también tienes un canal de YouTube que ahí que lo llevas. No, pero a ver, yo creé el canal de YouTube porque yo soy muy friki, muy friki de los videojuegos, yo soy de esa generación Nintendo, soy uno, vamos, que cuando salieron las primeras consolas Nintendo, que tú no la habrás visto que eres súper joven, pero cuando salieron las primeras consolas Nintendo que tenía una tapita con su cartucho, yo esa la tuve. Sí, 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 yo esa la tuve cuando era pequeño y claro, yo crecí con los videojuegos, yo de hecho estudio los textos jugando videojuegos. ¿En serio? Sí, 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 o sea, yo primero me lo leo, me lo leo un par de veces y luego para memorizarlo pues nada mejor que estar haciendo otra cosa mientras estás ocupado también diciendo el texto y escuchando las réplicas y tal, entonces yo estoy estudiándome un texto que también aprovecho, me he hecho una partidita, pero estoy, estoy, estoy de esa manera, soy muy raro. Tremendamente raro, pero sí, y el canal de YouTube lo creé porque en eventos de videojuegos empecé a conocer a youtubers de videojuegos que nos caímos, nos caímos muy bien, nos caímos muy bien, nos sentimos muy buenos amigos y bueno, pues dije, puedo compartir este hobby con mucha gente para acercarme un poco más al público a que digan, oye, pues tiene este hobby igual que nosotros, de hecho, hasta hace poco hacía streamings en otra plataforma que se llama Twitch, ahora es que no tengo mucho tiempo, pero cuando tengo tiempo me conecto y juego con todo el mundo, que entran al canal, oye, ¿puedo jugar? Pues claro que sí, si yo he abierto esto para jugar con vosotros, no, económicamente yo de aquí no saco nada, me acerco un poco más al público, puedo, digamos, compartir ese hobby que yo tengo con cierta parte del público que comparte ese hobby y yo sinceramente pensé que era una de las mejores maneras que yo personalmente podía agradecer al público pues todo el apoyo que me ha dado durante muchos años, ¿no? Es decir, bueno, pues hay otros que tienen el hobby de cocinar, pero no puedes cocinar para todo el mundo, hay otros que tienen el hobby de ir con los animales, con los perritos o tal, o de montar en bici, yo tengo el hobby de, uno de los hobbies míos es el de los videojuegos, puedo compartirlo con la gente, puedo jugar con la gente, la gente me puede conocer y podemos estar una tarde tranquilamente jugando, echándonos una risa, pues qué mejor forma que poder agradecer al público eso, ¿no? Pues ya saben, si quieren jugar con Oscar, él estará haciendo el texto de los próximos trabajos que tengan. Hablando de próximos trabajos, ¿tienes algo en mente, algo, bueno, en cuarentena es un poco complicado, pero más adelante ¿tienes algún problema? A ver, yo hace tres años, tres años, vamos, nada más acabar a ida, yo tenía muchas, muchas ganas de contar cosas distintas, de hacer cosas muy distintas, al poco tiempo de acabar a ida, con un amigo mío técnico, yo, lo primero que hice fue, porque soy una persona que soy demasiado echado para adelante, y yo, para mí, reto que veo, reto que me propongo y reto que intento hacerlo, ¿no? Lo primero que hice fue escribir, ponerme a escribir. Me salió un show unipersonal, el cual estuve haciendo, autodirigiéndome y con un técnico que luego se convirtió en muy amigo mío y socio de la productora, lo estuve haciendo lo suficiente para no seguir pasándolo mal, porque sí que me doy cuenta que soy un actor más de rebaño, prefiero trabajar en grupo a estar yo solo, o sea, como te decía antes, no soy una persona que busque la fama ni que busque, no soy egocéntrico para nada, entonces, no me hace falta hacer un show unipersonal en el cual yo me llevo toda la gloria porque lo paso fatal, y lo paso muy mal, unas taquicardias que me quería morir, yo pensaba, es que aquí, normalmente el texto se le suele ir a otro, y yo le ayudo, aquí al que se le va a ir el texto tiene que ser a ti, o sea, no hay más, y es un terror increíble, de hecho, es la primera vez que me pasó que se me fue el texto a mí en escena, no, no quiero, es horroroso, horroroso, no te puedo decir lo mal que se pasa, no, es indescriptible, entonces, bueno, reto conseguido, hice el show, escribí el show, lo llevé a cabo, se rió la gente, yo lo pasaba mal, Oscar, aparte de esto, que esto no es bueno para tu salud, y bueno, sí que es cierto que durante esa época yo me daba cuenta un poco de, también debido a que, como te decía hace un momento, que siempre había tenido mucha suerte, y desde que empecé a estudiar no había dejado de trabajar como actor, sí que es cierto que de repente me di cuenta que tras acabar a ida había un parón en seco como es posible que no salga nada, porque el representante que tenía entonces, porque no me consigues ningún casting, antes sí, antes sí, vamos, tampoco he hecho muchos castings en mi vida, habré hecho muy poquitos, pero bueno, que tenías casting, tenías oportunidades y tal, y también como siempre estaba trabajando, pues no echabas en falta los castings, y entonces, claro, hubo un casting al que yo me enteré y llamé yo personalmente, le dije, mira, estáis buscando una persona de 35 años que tenía yo entonces, perdón, 37 años, 35, 40 años, estoy buscando una persona morena y tal, digo, creo que doy el perfil, pues me gustaría ver si podíais hacerme, hacerme una prueba, y la respuesta fue la que me llevó a mi siguiente reto, la respuesta fue que no daba el perfil porque estaba buscando un perfil normal, o sea, yo le dije, a ver, digo, igual te he entendido mal, digo, pero yo no soy anormal ni subnormal, no soy, no, claro, soy una persona normal, y me decía, dice, a ver, con normal me refiero a rasgos, rasgos occidentales, y digo, ostras, me ha parecido un poco racista, pero, bueno, si eso es lo que estáis buscando, alguien normal, entonces, claro, yo le decía a mi representante, digo, bueno, me he enterado que están haciendo casting para esta serie, o él me decía, te he propuesto para tal, para tal, digo, pero es que no hay ni uno solo, ni uno, en el que me den la oportunidad de, dame el texto, yo me lo estudio, voy allí, te lo hago, si te gusta bien, si no te gusta, no pasa nada, sin compromiso ninguno, pero no, no, o sea, cero, cero oportunidades, y, claro, yo le preguntaba, digo, no, es que no das el perfil, es que no das el perfil, y, claro, yo me acordaba eso de que buscamos un perfil normal, y, yo decía, ostras, tenemos un problema enorme en España, claro, luego ya te paras a pensar y empiezas a mirar un poco lo que son todas las series españolas, lo que son todas las series, las películas españolas, que si allí en Cuba os llegan películas españolas, creerme, en España hay muchas personas de distintos colores, aquí, no todo el mundo es blanco, os lo juro, os lo juro, hay personas de todos los colores, no, no, o sea, lo que mostramos en nuestras películas es un porcentaje importante de la sociedad, pero que no todo el mundo es así, entonces, claro, yo dije, digo, es que es, me parece que en España nos estamos haciendo películas, sobre todo ahora que está en otras plataformas a nivel mundial como Amazon, Netflix, HBO, digo, creo que lo que estamos mostrando al mundo es que España es aria, es blanca, y que cuando hay una persona de color negro es porque es un traficante o porque es malo, cuando viene un latino es porque es un narcotraficante, un explotador es un explotado como era Machu Picchu, digo, creo que tenemos un problema de discriminación importante, soy el primero que sé que a la hora de hacer ficción se utilizan roles estereotipados, por supuesto, eso por supuesto, pero claro, cuando es la norma general, cuidado, ojo, que tenemos un problema que estamos mostrando al mundo, ahora mismo ya al mundo, estamos mostrando que si vienes a España y eres negro, no te vamos a mirar con buenos ojos porque lo que estamos enseñando nosotros a nuestra juventud es que si es una mujer negra o es prostituta o vende droga o... entonces claro, yo dije, bueno, alguien tiene que hacer algo y es lo que te dije de que ahí surgió mi nuevo reto, ¿no? que era luchar contra esto pero sin alzar la voz, es decir, yo lo que hice fue montamos una productora y empecé a escribir, empecé a escribir, hablé con amigas mías guionistas porque también es otra de las luchas un poco en mostrar realmente al mundo de las mujeres que yo te digo o sea, a mí las mujeres las admiro muchísimo no creo que haya que defenderlas pero sí que creo que se tiene que mostrar un poco cómo es... a ver, hablando en plata, yo veo un anuncio de compresas y digo, yo es que eso no es lo que vivo con mi mujer ni con mi madre ni lo que voy a vivir con mis hijas, yo es que estoy rodeado de mujeres entonces, claro, yo veo que cuando se ha un anuncio de tampones o de compresas es todo maravilloso y digo, no, yo esto no lo veo así, yo los primeros días no lo veo que lo esté pasando aquí también, ¿eh? No lo... Personalmente, llámame loco que a lo mejor son solamente las mujeres con las que yo me relaciono. No, 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 en serio. Claro, pero digo, es que estamos mostrando no sé, demasiado idealizado, ¿no? Y entonces, también es lo que tengo que como soy de callarme poco y soy reivindicativo pero sin tener que alzar la voz pues lo que hice fue empezar a escribir historias, montar la productora, empezar a escribir historias en las que por supuesto nuestras propuestas de casting cuando nos reunimos con plataformas o con cadenas, en nuestra propuesta de casting por supuesto hay aparte de equidad entre personajes masculinos y femeninos me preocupo mucho también de compensar un poco entre comillas al resto de producciones que hay y las cuales generalmente el protagonista es el macho alfa por suerte esa tendencia ya está cambiando y ahora se están pidiendo muchas series de mujeres pero sí que compensar un poco eso por supuesto también en todos los proyectos que tenemos que tenemos cinco proyectos encima de la mesa hay personajes que no están descritos como normal o como anormal es decir nosotros por ejemplo en varios proyectos hay una uno de ellos que se llama equipo paranormal tenemos una psicóloga de prestigio mundial personaje y la propuesta nuestra es que lo haga Monse Plath que es una actriz española de color negro maravillosa actriz maravillosa persona y que es psicóloga es el mayor rasgo que la puede caracterizar una psicóloga buenísima y muy profesional que nos da igual que sea blanca que negra que azul que amarilla nos da igual no claro la intención es es intentar cambiar un poco las reglas del juego a la hora de que cuando porque yo te digo que conozco vamos conozco muchos guionistas y generalmente a no ser que haya algún rasgo característico del personaje que diga que tiene que ser blanco por cosas trascendientes para la trama realmente es que no debería de importar hoy en día si es blanco si es negro si es amarillo si es rojo si es azul no debería de importar sobre todo una sociedad tan claro una sociedad tan multicultural como es hoy en día la española aunque haya a los que le pesen y sobre todo claro me chocaba decir es que a ver si en el mundo de la cultura nos dicen que somos muy bohemios que somos muy liberales de mente abierta pues que estamos mostrando todo lo contrario claro todo lo contrario estamos mostrando claro entonces digamos que ese es el nuevo reto el más difícil hasta ahora porque claro también es muy difícil sacar proyectos de de series o de cine sin sin mucho dinero detrás que hace falta mucho dinero pero bueno es el objetivo que tenemos ahora mismo y sobre todo es el que estoy más centrado en intentar sacar estos proyectos si no son estos que sean otros pero sobre todo en el que haya se muestre una España real claro sí pues a mí me sinceramente me encantaría ver todo lo que salga de este proyecto por supuesto te apoyaremos y me encanta todo lo que has dicho porque me parece muy interesante muy importante y sobre todo poner los puntos sobre las series que a veces está necesario no solamente en España sino en el mundo entero Oscar te tengo que dar las gracias de verdad porque me ha encantado la entrevista me pareces una persona maravillosa te admiraba de antes ahora te admiro más y gracias por aceptar estar en esta en esta entrevista con la familia cubana muchas gracias a ti por invitarme por supuesto muchas gracias a la familia cubana por aguantar toda esta entrevista soy mucho de hablar me encanta me encanta me encanta me callo poco y ya te digo que tengo muy pendiente ir a Cuba a disfrutar de todo lo que me han contado mis cuñados de esa tierra maravillosa quiero disfrutar hoy quiero disfrutar aunque sea temporalmente de vuestra vida de vuestra cocina sobre todo que me han dicho que es maravillosa y sobre todo de vuestra vitalidad y de vuestra forma de ver la vida y de vivir la vida con todas las penurias que se puedan tener que todos por supuesto tenemos penurias en nuestra vida pero a mí lo que más me ha llamado la atención lo que me dicen mis cuñados es que se los veía felices se los veía felices a pesar de todo a pesar de todo siempre sonriendo y eso me encanta eso me encanta así que en cuanto pueda me veréis por la isla pues ahí ahí estaremos para el desigurito con los brazos abiertos porque ya te digo el público cubano te quiere muchísimo y te admira mucho más te mando un beso grande muchas cosas buenas y éxito en todos los proyectos nuevos que vienen que nosotros tendremos el placer de disfrutar pues muchísimas gracias a ti muchas gracias a todos un beso grande un beso un beso grande ¡Suscríbete al canal!